Hola queridos amigos ya estamos de regreso aquí en nuestro canal preferido el canal de joyería artesanal con Adriana Abril, en el día de hoy vamos a revisar una nueva forma de engaste para organizar una piedra para un collar o un dije, no necesariamente tiene que ser una piedra, sirve para cualquier dije, así que que les parece si nos ponemos manos a la obra, de acuerdo, vamos al taller, vamos, tijera ese hilo para nuestro proyecto de hoy vamos a utilizar hilo encerado vamos a engastar una piedra, en este caso yo tengo una malaquita del Perú y vamos a utilizar pequeños avalorios para decorar nuestro engaste, así es de que vamos a cortar los hilos vamos a tomar dos hilos tomando el contorno de la piedra y suponiendo más o menos el largo del collar en este caso mi piedra me va a dar hasta aquí y yo voy a dejar de largo aproximadamente unos 70 centímetros tomando en cuenta de que voy a gastar el hilo en el recorrido que vaya tejiendo aquí tenemos nuestros 2 hilos, miramos entonces el recorrido de la piedra, están doblados a la mitad voy a tomar entonces el extremo que más o menos esté aquí cerca de la punta, lo voy a sujetar, voy a hacer un nudo simple y a partir de allí vamos a hacer entonces el tejido para nuestro engaste tomamos entonces los 2 hilos en la parte más larga que es donde vamos a empezar a tejer vamos a suspenderlos aquí con nuestro alfiler que no se nos vaya a mover perfecto y vamos a tomar en cuenta el ancho de la piedra para dejar separados los 2 hilos que van a ser los parales para nuestro tejido vamos a apoyarnos entonces con los alfileres que van a tensar de lado y lado para que nos mantengan el ancho de la piedra más o menos desde este ancho, perfecto y vamos a trabajar con un hilo que vamos a tomar con nudo de alondra por un extremo de nuestro hilo derecho o de nuestro hilo izquierdo, en este momento voy a tomar mi hilo de lado izquierdo, hago nudo de alondra lo llevo hasta la parte superior vamos a apoyar otro alfiler acá porque parece que no nos está dejando aquí perfecto ahí tenemos con nuestro nudo de alondra y vamos a hacer al frente en el otro en el hilo que se encuentra paralelo otro nudo recordemos mantener siempre pendientes del ancho que no se nos vaya a reducir ni se nos vaya a ampliar más de lo que lo tenemos por eso es importante las dos guías allí vamos a hacer un nudo de regreso este nudo sería un nudo de festón vertical entonces estamos haciendo el nudo de festón vertical dirigido hacia el lado izquierdo perfecto ahora nos vamos a regresar con el mismo nudo festón en el mismo hilo o en el mismo paralelo del lado izquierdo y lo vamos a llevar al frente de la misma manera es importante estar revisando como lo dije en un comienzo el ancho ahí lo llevamos perfecto vamos a llevar entonces un poco más la secuencia para ampliar nuestro engaste nuestra base de engaste esta es la base donde va a ir suspendida la piedra lateralmente aische no la la toda la vamos a ver entonces como está quedando el tejido, soltemos un momento, acerquemos un poco a la cámara para que veamos entonces como nos queda por el derecho, como nos queda por el revés, recordemos comprobar el ancho de nuestra piedra y el largo, aquí nos estaría faltando todavía una cantidad, así es de que vamos a adelantar un poco el vídeo, bien vamos a confirmar entonces el recorrido en nuestra piedra, vamos a comprobar si ya tenemos listo todo el contorno, bien, aquí ya estamos listos porque si al tensar nos cierra perfecto acá, vamos a soltar entonces el nudo que hicimos en un inicio aquí para probar que efectivamente se acerquen los puntos aquí, ahí ya estamos listos, bien entonces vamos a cortar el hilo con que veníamos tejiendo, aquí vamos a cortar y a sellar y lo mismo en el hilo del inicio cuando hicimos nuestro primer nudo de alambre, vamos a cortar bien firme, a cortar bien quemado, perfecto, ya estamos entonces listos para cerrar, vamos a sostener nuestro tejido con unos alfileres en esta forma, tomamos los dos hilos de arriba, con un nudo, ahí perfecto, cruzamos y sobre este vamos a hacer el otro nudo, ahí, vamos a girar nuestra piedra y con los otros dos hilos que se encuentran en la parte de abajo, de atrás de la piedra, el mismo nudo, tomamos uno con un jilla, cerramos ajustando fuerte, cruzamos y hacemos uno sobre él, este es el nudo amar, recordemos, ajustamos firme, giramos nuevamente, y vamos a ajustar el que tenemos por la parte delante, muy bien, ya tenemos entonces nuestro engaste, vamos entonces a terminar nuestro collar, lo más importante de este tutorial es la forma de engaste, pero vamos a realizar entonces el collar completo, ya tengo previamente cortados 6 hilos doblados a la mitad, cada uno de 40 centímetros, verificamos que nuestra piedra no se sale, que ha quedado bien firme, y sobre el costado de ella, por estos hilos que se encuentran aquí, vamos a tejer, vamos a anexar nuestros hilos con ayuda de una aguja crochet, puede ser con ayuda de una aguja crochet, o una aguja convencional, una aguja de coser con unicorriente, vamos a apoyarnos allí, y en la misma forma vamos a colocar los 6 hilos, 3 de cada lado, aquí podemos observar como nos han quedado entonces los 3 hilos de cada lado, bien, ahora vamos a continuar, tomemos nuestros 4 primeros hilos centrales, recordemos que en la parte inferior están los 2 que están en la parte de atrás de nuestra piedra, vamos a traerlos al frente, tomando como guía, el hilo que se encuentra al lado izquierdo, en la parte superior, y sobre él vamos a tejer con un nuevo gestón vertical, el hilo que se encuentra abajo, hacemos lo mismo por el lado derecho, y vamos a hacer una pequeña figura aquí en el centro, vamos a colocar una piedra que haga contraste entonces con el resto de nuestra malaquita, de nuestro collar, voy a colocar en este caso una turquesa que es de la misma familia de la malaquita, y ese hilo que está llevando la turquesa, lo he llevado en diagonal a la guía que traigo en mi lado izquierdo, y aquí tengo mi guía del lado derecho, traigo por debajo el hilo que está en el lado contrario, en el lado izquierdo, cerrando nuestra figura o rombito, hasta aquí, perfecto, ahora bien, vamos a traer el primer hilo que se encuentra en el costado izquierdo, de los hilos que hemos anexado, tomo el primero como guía y sobre él voy a traer todos mis hilos, con un nudo festón horizontal, llevando la guía bien cerca de nuestro centro, de nuestra piedra principal, bordeando, vamos a sacar todos nuestros hilos, ya tenemos tejido entonces nuestra primera mitad, vamos a hacer lo mismo procedimiento del lado derecho, traemos el primer hilo como guía hacia el centro, y sobre él lo vamos a sobreponer entonces como hicimos en el otro lado, con un nudo festón horizontal, aquí nos encontramos con las dos guías centrales, vamos a hacer un nuevo festón entre ellas, echemos un vistazo, para que veamos como nos está quedando, vamos por la parte de atrás, bien, vamos a traer el primer hilo del centro, lo vamos a traer con nuevo festón, hasta el final, pero vamos a dejar en el primer hilo, en este que se encuentra aquí, vamos a mezclar uno de nuestros avalorios dorados, que habíamos mostrado en un comienzo, y vamos a tejer entonces con cada uno de ellos, incluyendo el que tiene el avalorio, vamos a tejer nuestro segundo hilo, en la misma forma, incluyendo en el último, uno de nuestros avalorios dorados, vamos a regresar nuestra última hilera, nuestra última pila, tomamos el primer hilo como lo veníamos haciendo, sobreponiendo de igual manera con un nudo festón, solo que de aquí en adelante vamos a incluir a nuestra guía, el hilo que acabamos de tejer, uno a uno lo vamos anexando a nuestra guía, y aquí notamos que sobresalen los dos hilos más largos, que son los que van a tejer nuestro cordón, vamos a realizar este mismo procedimiento, del lado izquierdo, de acuerdo, ya tenemos entonces listo aquí nuestra primera parte del collar, ya hemos tejido del lado y del lado, vamos entonces a realizar lo que es el cordón, el cordón es la parte más sencilla de este proyecto, vamos a sacar por un lado, nuestros hilos principales del cordón, vamos a cortar nuestros excesos, con mucha precaución de no ir a cortar el hilo que vamos a tejer, cortamos y sellamos con nuestro encendedor, vamos a sacar un hilo de 2 metros de largo, doblado a la mitad, o sea que nos queda un metro por cada lado, y lo vamos a anexar a nuestros 2 hilos que tenemos como base, con un nudo plano, lo llevamos bien cerca del inicio, vamos a hacer unos rombos pequeños como lo hemos hecho en otros proyectos, queda bonito para el terminar, la vamos a hacer entonces, tomamos uno como guía, vamos a la izquierda, ahora nos devolvemos con la misma guía y vamos al centro, hacemos lo mismo con los del lado derecho, uno como guía, hacia el lado derecho, abrimos, tomo la guía en la mano contraria, dirigiéndonos hacia el centro, hacia el lado izquierdo, nos encontramos con los dos guías, las vamos a llevar una con la otra con un gesto, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, vestimos nuestros rombos, vamos a adelgazar un poco nuestro cordón, realizando una trenza de 4 hilos, llevamos el del lado izquierdo hacia el centro, este cruza por encima, ahí lo tenemos, al centro, y este va por encima, nuevamente, al centro, y este va por encima, nuevamente, este va al centro, y este primero cruza por encima, centro, cruza por encima, centro, así sucesivamente, vamos a hacer un tramo de nuestra trenza, sacamos los dos guías más cortos, y hacemos un nudo plano, sellando nuestra trenza, y con el resto del hilo, vamos a realizar una trenza de dos cabos, pulgares, de la mano derecha giran, van por debajo, giran, van por debajo, y de esta manera vamos haciendo la trenza de dos cabos, tenemos nuestra trenza aquí, simplemente lo que hacemos es que la giramos, anexamos uno de nuestros avalorios, y vamos a realizar un nudo plano en forma de espiral, recordemos que los nudos en espiral solamente son medios nudos planos que realizamos en el mismo sentido, en este caso yo voy a realizar en sentido derecho, sobre el mismo cordón que veníamos trenzando, a gusto nuestro realmente, como veamos que nos quede más bonito, bien, yo lo he dejado hasta ahí, así de que simplemente voy a realizar el nuevo procedimiento de todo nuestro cordón, en el otro lado, y vamos a cortar luego nuestros excesos y quemar lo que nos quede, listo, vamos entonces a cortar nuestros excesos, y a quemar con nuestro encendedor, recordemos que se hace con la parte azul de la llama, para que no quede ahumado, no quede oscuro nuestro tejido, ya teniendo entonces cortado y quemado, vamos a dar pin a nuestro collar, con un nudo corredizo, que va a pasar por los dos cordones de cada extremo, retiramos esto de acá, vamos a tomar entonces nuestros dos cordones, los dos terminales, y los sobreponemos, y con uno de los retrasos que nos ha quedado de hilo, vamos a hacer nudo plano, podemos realizar dos o más nudos planos, todo dependiendo de nuestro gusto, verificamos que nos quede cordizo el nudo, que no nos ajuste mucho, pero que tampoco se nos va a quedar tan flojo para que se nos corra el collar, yo voy a realizar solamente dos nudos planos, voy por ahí, el segundo nudo, y listo, vamos a cortar, se llamo, del otro lado también, y listo, echemos un vistazo entonces como nos quedó, aquí está el trabajo del día de hoy, nuestro proyecto, espero que haya sido de total agrado para ustedes, de total agrado de todos ustedes, y que lo hayan disfrutado tanto como yo, bueno queridos amigos, vamos a dejar entonces el tutorial por el día de hoy hasta aquí, espero que nos encontremos en nuestra próxima cita, y que hagan muchos, muchos collares con sus amigos, con su familia, que se entretengan muchísimo, un fuerte abrazo a todos, y un beso gigante, chao. Música